Inventario 18BE 3588 corresponde a una camioneta Peugeot tipo 2008 modelo 2014 color gris Presenta daño en la parte frontal y parte superior, parabrisas rotas o toldo abollado Daño también en ambas suspensiones delanteras, la suspensión izquierda, recorrida y chueca Suspensión derecha arrancada Alcanzamos a ver las piezas dañadas Su puerta delantera abollada Parabrisas roto Su cofre dañado Los faros rotos Refuerzo de fascia doblado No cuenta con la fascia Su faro izquierdo El motor aparentemente completo, cuenta con batería, computadora, su caja de fusibles Cuenta con sus bobinas El aceite de motor sucio Cuenta con la tolva y el ventilador Su salpicadera dañada La suspensión delantera recorrida También chueca El rin tallado La llanta rota La puerta delantera doblada del filo Su espejo completo Su toldo abollado Las barras Del toldo rotas Ambas barras Pasamos al interior Vestiduras de tela La camioneta La camioneta es automática Cuenta con estéreo original El interior Lleno de tierra Su bolsa de aire Del asiento derecho Activada El cristal El quemacoco roto El interior En la puerta trasera Sucio En la cajula Alcanzamos a ver La llanta de refacción Y su gato El costado Pequeñas abolladuras Rin de aluminio trasero Tallado Llanta 60% de vida Llanta trasera En buenas condiciones La puerta trasera apoyada La manija tallada La puerta descuadrada La puerta delantera dañada Su cristal roto Igual que su espejo El toldo Cómo se encuentran Las barras rotas Su salpicadera dañada La suspensión arrancada El rin de aluminio doblado La llanta rota Los componentes De la suspensión Dañados ¿Estatus de la fuerza? El rin de aluminio doblado